¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a dar mi opinión sincera, no tiene por qué ser la opinión de nadie, sobre gastarnos cierto dinero, lo que nos cuesta, lo que no nos deja de costar, gastarnos cierto dinero en ciertas cosas cuando en otras no nos cuesta nada. También voy a dar algunas marcas y nombres, por el simple hecho de que me parece... ¿Cómo explicaros? Me parece injusto que se les dé cierta publicidad mentirosa, polémica. Bueno, os voy a hablar desde la perspectiva de una persona consumidora de cremas, consumidora de maquillaje, pero también desde el otro lado que soy una persona que me preocupo y velo por el bienestar de vuestra piel, incluida la mía, por supuesto. Me parece un poco extraño el que a ciertas personas les cueste gastarse, por ejemplo, 40 euros en una crema facial de tratamiento, que estamos hablando de una crema que no es un hidratante normal, sino que es una crema porque tienes un problema en la piel, cierta necesidad especial y puntual y bajo el respeto a marcas y todo lo que tú quieras, hay cremas que valen 3 euros y que son una mierda pinchada en un palo. ¿Por qué nos cuesta gastarnos 40 euros en una crema que te va a solucionar un problema de piel? Por ejemplo, una deshidratación profunda, por ejemplo, unas manchitas rojas, granitos rojos, porque tienes una hipersensibilidad en la piel. ¿Sabes que es un problema puntual? Y que esta crema, yo por ejemplo hablo desde la sabiduría de Talgo, ¿esa crema te va a solucionar el problema? ¿Te cuesta gastarte 40 euros, 45 euros y no te cuesta gastarte 45 euros, por ejemplo, en una paleta de sombras de Too Faced, como puede ser la Chocolate Bar o Chocolate Bar? A ver, que no me estoy metiendo con gastarse dinero en maquillaje, cada una se me gasta el dinero con lo que le da la gana. Yo tengo la Chocolate Bar de Too Faced y me lo he gastado. Es verdad que no me gasté tanto porque la pillé en promoción, pero que cada uno se gaste el dinero en lo que quiera. Me gustaría que cada uno seamos responsables en que si tenemos una necesidad puntual, nos gastemos el dinero en esa necesidad. Jolín, no vas a salir de pobre. Otra cosa es que no puedas gastártelo ni en una crema ni en una paleta de sombras. Vale, ok, de acuerdo. No me meto en la economía de las familias, pero si te lo gastas en una cosa, ¿por qué te cuesta gastártelo en otra? Es una cosa que no entiendo. Ya que va a ser una crema que te va a solucionar un problema de tu piel. Encima de una piel que se ve a diario, que la maquillas a diario, que te está protegiendo ante el sol, ante el aire, ante la polución. No lo entiendo, señores, lo siento. Es una de las cosas con las que tenía que descargarlo o si no, no me quedaba a gusto. Otra de las cosas en las que le llevo dando vueltas mucho tiempo porque me parece muy injusto, es acerca de los productos de Mercadona. Me llegan muchas veces notificaciones, whatsapp, correos, de cierta crema ha sido retirada del mercado marca Hacendado porque contenía productos tóxicos, porque contenía un producto cancerígeno, porque contenía petróleos no sé qué, no sé cuál. ¿Por qué eso no se hace público? ¿Por qué eso no está a conocimiento de todo el mundo? ¿Por qué seguimos gastándonos el dinero en ciertas marcas que llevan un historial horrible en cuanto a tener que retirar productos del mercado? No digo que no se compre en Mercadona, yo compro en Mercadona, pero lo que no voy a hacer es gastarme 4 euros en una crema que te promete maravillas y que si vas a un distribuidor de botes, solamente os digo de botes, te va a costar ese bote 2 euros, tiene que haber intermediarios y algo se tendrán que gastar en la crema. No, por Dios, ¿qué tiene esa crema? Si te va a costar 4 euros el bote. ¿Qué principios activos puede tener? ¿Qué beneficio te puede crear en la piel? No lo sé, lógicamente yo no voy a probarlas, pero después vendrán los problemas. Tengo mucha gente en cabina que empieza ¡Ay, es que de repente se me ha puesto así como granitos! O es que de repente se me ha puesto la piel grasa o de repente, fíjate, en esta zona la tengo como con una mancha. Yo no sé lo que te echas en tu casa. ¿Puede ser que hayas utilizado algún producto que no haya sido muy bueno? Ahí lo dejo. Polémica. Otra de las cosas que necesito descargar y liberarme es acerca de una revista supuestamente científica y fiable donde hace ya varios meses se publicó que una crema, especialmente la, os digo el nombre, Q10 de Lidl, era la mejor crema antiarrugas calidad-precio del mercado. Si no recuerdo mal, su precio anda sobre los 4 euros el bote. ¿En qué se ha envasado para hacer ese estudio? ¿Os habéis leído la letra pequeña de ese estudio? Yo he estado comparando por internet diferentes estudios, también he estado mirando muy detalladamente los ingredientes de esa crema. ¿Sabéis que lleva siliconas? ¿Sabes lo que produce la silicona en tu piel? Muchas youtubers, por ejemplo, han hablado de productos cosméticos para el pelo que contienen siliconas y que, claro, que no les apetecía mucho tener siliconas en el pelo. Pues imagínate en la piel. Tener en cuenta que respiramos por nuestra piel. Hacemos un intercambio molecular por nuestra piel. Hay que tener un poquito de cuidado lo que nos ponemos en la piel porque todo lo que nos ponemos en la piel, nuestro cuerpo lo absorbe. Lo absorbe, es verdad, en cantidades bastante pequeñas, pero no deja de absorberlo. Y de ahí va nuestro torrente sanguíneo. ¿Quieres que tu torrente sanguíneo esté lleno de siliconas? ¿Sabes lo que produce la silicona en la piel? La piel hace un efecto lifting. Por lo tanto, cuando tú te la aplicas, la piel hace como de tensora, como que te ha quedado más lisa. Guay a la vista, genial. ¿Qué produce después? Obstruye los poros, con lo que significa que no hace el intercambio de respiración la piel. No consigue expulsar las células muertas, ni tampoco la grasa natural o el sudor natural que tiene que sacar nuestra piel. Y tampoco respira, tampoco absorbe nada más, porque los poros están taponados por esa silicona. Vosotros mismos. Yo solo os cuento lo que hay. Y os cuento desde mi opinión, desde una persona que le encanta cuidarse la piel y cuidársela a los demás. Con esto no os digo que sean marcas que tengan que retirar del mercado, ni que vaya a ir a hacer un derrumbe sobre ellas. No, pero sí que quiero que estéis informados de las cosas. ¿Que esto va a crear polémica? Pues, me alegro. Me alegro que cree polémica, porque si de algo se habla, todo el mundo estará más informado. Y me parece estupendo que todo el mundo estemos informados. De todo lo que os cuento no he inventado nada. Podéis cotillear por internet, podéis mirar en diferentes páginas, blogs, revistas, y podréis ver estos estudios que os estoy comentando. Y estas comparaciones. Lo que sí que me gustaría es que la gente se entere de estas cosas y que todo el mundo sea consciente de los componentes que llevan las cremas. Porque quizá no te lo gastes en una crema, pero es que a lo mejor te has comprado un bolso o un vaquero que cuesta más de 40 euros. Y eso, sí, es ropa, te protege o si es un bolso te hace un servicio muy útil. Pero de nuevo no te la estás aplicando en la piel. Así que solo os pido que tengáis un poquito de cuidado a la hora de compraros las cremas, mirar bien los componentes y averiguar un poquito si os van a hacer bien o os van a hacer mal en la piel. La finalidad de este vídeo es que todo el mundo esté informado y también que recapacitemos un poco y medir nuestras prioridades a la hora de hacer compras. Cuidaros la piel. Nos vemos pronto. Adiós.